LUCHA LIBRE SELEGONCE 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 Así como hablas, lucharas, fueras un luchador estrella y estuvieras en otro nivel Así que, si esta noche, quieren lucha extrema, lucha extrema tendrán ¿Dónde está el perro? Así hemos escuchado las palabras de John Lider Que dijo, si quieres lucha extrema, Black Golden, te vamos a dar lucha extrema Hemos comenzado inmediatamente con esta lucha, noche sorpresiva No esperamos al mismo John Lider, que gran sorpresa la que acabamos de ver esta nueva noche Ya cosita, no se puede presentar, pero vemos la presencia del mismo John Lider Así es, mi hermano José Daniel, es uno de los perros del mal Estamos viendo aquí su presencia, un luchador extremo de calidad Que está llegando con todo y como él lo comenta, ¿verdad? Que el mismo Golden Fly, pues ahora sí que por hablar mucho Es por eso que no se encuentra en luchas estelares Creo que sí, inmediatamente como Black Golden está tratando de amarrar al mismo John Lider Golpeando duramente la celebración en grande Está celebrando mucho Black Golden Creo que inmediatamente tiene que comenzar ya con esta lucha El mismo John Lider es un luchador experimentado en este tipo de luchas Pero vamos a ver inmediatamente a dónde nos vamos a llevar a cabo con esta lucha Black Golden se ha convertido en uno de los luchadores más queridos Y de atrás aquí en la ciudad de Guadalajara Mientras tanto, pues el mismo John Lider parte de la Robles Promotion Y qué patada que le acaba de dar el mismo Black Golden a John Lider Así es, mi hermano José Daniel, estamos hablando de un Golden Fly Que pues nada más y nada menos domina a la perfección El estilo Strong Style También practica la lucha extrema Y pues ahora sí que un John Lider Que fue el pionero de la lucha extrema Está llegando con todo Estamos viendo pues ahora sí la juventud ante la experiencia Sí, la juventud contra la experiencia Mientras tanto vamos a ver cómo John Lider no respondió a los castigos Le abren alas de ángel ahí Lo están castigando Directamente ahí Pues en la misma espalda El mismo John Lider Está siendo presionado por el mismo Black Golden Torniquete lo castiga ahí en el brazo izquierdo Pero vamos a ver cómo le fue la de ese requetazo El mismo Golden al mismo John Lider John Lider, uno de los iniciadores de la lucha extrema Aquí en Guadalajara En la extinta arena victoria junto a Chilo Dragon Así es mi buen John Lider Es como recordar esos momentos Incluso pues ya muy pocas personas saben de eso Y ve cómo inicia esta contada Número uno, número dos Pero nada El mismo Hipócrita Quien está impartiendo justicia Ahora sí que ya hace falta Ver un buen referee Ver un buen referee Uno de los mejores referees que existen Pues aquí en Guadalajara, Jalisco Y en la arena Esperanza El mismo Hipócrita Tuvieron que cambiar de la misma referee No hay confianza de la misma Black Golden Lo busca con ese rechazo Tremendo bobetón Que el mismo John Lider Se ha presentado la situación El único perro que queda El mismo John Lider Está dando con todo en esta lucha Así es muy bien José Andrés Ve cómo tan solo le está pidiendo Que hay cuerdas Y ahora sí estamos viendo claramente Cómo está buscando la manera Cómo recuperarse Golden Fly está tomando la ventaja Ve cómo tan solo le está aplastando El mismo cráneo Metiéndole presión Ahora sí Que el público se encuentra bastante molesto Recibe a Golden Fly De una manera No muy amable Sí, de una manera muy amable Pero vamos a ver Cómo lo van a llevar El resultante La escuela El mismo John Lider El nuevo Black Golden Trata de amenazar con golpe Esquiva el golpe Tremendo bloque de patada Lo lleva resistentemente Con ese TRT Lo sepulca La cabeza hacia el ánimo Y la lona también Y ahora sí Que vemos Cómo Joe Lider Está tomando la ventaja En esta lucha Inicia el contado Número 1 Número 2 ¿Qué está pasando Por parte hipócrita? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué con talento? No lo entiendo A este referee Con trencitas Me recuerda a la chilindrina Pero van a dar más y menos El mismo hipócrita No sé si está con el mismo Black Golden No lo entiendo ¿Qué está pasando Con el mismo hipócrita? Para quien le escucha Escucho que le invitan Memo Ochoa Pero vamos a ver Cómo está tratando De emparejar las cosas El mismo líder Patadas ¡Cuidado! Para el mismo hipócrita Ve cómo tan solo Se acaba de equivocar Tremendas patadas En cascadas Que acaba de recibir Golden Fly Y siente el remordimiento Ahora sí que la culpa La está cargando Vemos rápidamente Cómo lo está llevando Con estas acciones Rápidamente Está tomando la ventaja En esta lucha Ya un líder No hay referee En este momento El referee no se encuentra No hay ningún conteo Oye ¿Qué está pasando? No hay referee No hay referee No lo entiendo ¿Qué está pasando? Que venga un referee Que venga alguien A hacer el conteo de tres El mismo Catrin Que habían eliminado De esta lucha Parece que nadie va a contar En esta lucha Porque Hipócrita Era el único Autorizado en esta lucha Así es Porque recordemos Que Catrin Le pidieron Que se bajara Del cuadrilátero Que el mismo Golden Fly Iba a hacer sus reglas Creo que sí Como tú lo comentas Pero vamos a ver Inmediatamente Como el mismo John Lider Está tratando De embarejar las cosas Antes de que Traspatado El mismo Black Golden Golden Pues no Se incorpora En esta lucha Vemos que inmediatamente El mismo John Lider Va a tratar de llevar A ese El mismo Black Golden Ahí Al estilo de bomberos Hace la lona Y creo que no hay referee Ya regresó Es el Catrin Uno, dos Y nada Vean como tan solo Se está reincorporando Al parecer Es el que va a impartir justicia En esta noche La verdad Ahora sí Que el mismo Hipócrita Estaba llevando Se estaba saliendo Un poquito de control Contando algo lento Pero vemos como Tan solo Joe Lider Le está demostrando Con esos golpes Con esa bofetada Tremenda Directo Hacia el mismo rostro Lo está tomando Lo acaba de sorprender Con esa patada Lo está llevando Al mismo esquinero Golden Fly Viene rápidamente Ve como tan solo Lo acaba de engañar Bastante astuto Al mismo Joe Lider El mismo Joe Lider Lleva hacia el filo Del cuadrilátero Casi por el momento Lo saca por esa segunda cuerda Tremendo derechazo Que lo acaba de conectar Al mismo Black Golden Pero vamos a ver Inmediatamente Como sigue golpeando Lo va a hacer Volar con ese Oye Cuidado Y oye Cuidado Ve como lo acaba de impactar Ahora si Me vejo Esta lucha Se está tornando A lo que estábamos hablando Desde un inicio Una lucha totalmente extrema Una lucha totalmente extrema Faltaban los artefactos Han ingresado Los artefactos Espaldas planas 1, 2 Y se resiste el líder Uno que tiene más sentidos Que pues nada más y menos Que no quiere decir Más sentidos Que no sé qué Pues ahora Así que no te preocupes No pasa nada Pero hoy por hoy Estamos viendo como Joe Lider Después del tremendo golpe Que acaba de recibir Es el primero en ponerse en pie Y ahora si que va directamente Con Goldenfly Se trata de la batalla De nuevo Goldenfly Estás buscando algo más Pero Goldenfly se resiste Atención Patada de cabrito Que acaba de dar Ve como lo acaba de recibir Con esa patada de cabrito Ahora si como tú lo comentas Joss Daniels Vemos una vez más Como lo acaba de engañar El mismo Joe Lider Llevándolo Hacia el mismo esquinero Impactándolo duramente Y ahora si una vez más Lo está tomando Está tomando la ventaja En esta lucha Hemos visto como El mismo Goldenfly Se encuentra Pues no sé Como que no está concentrado No No se encuentra al 100% No lo veo Ahora si en su merda Resplendecer Pero ve como tan solo Se está preparando Ahora si Se quiere recuperar Pero no puede Pero no puede Oye el mismo Joe Lider Está a punto de caerse Se está resistiendo Y se está agarrando Como un gato En cuadrilátero Joe Lider Que alguien lo ayude Que alguien lo ayude A regresar Ya lo están ayudando Lo está ayudando Para regresar Ya lo está ayudando Ve como tan solo Está preparando Lo recibe con esa patada Ahora si me ven Joss Daniels Ve como lo está preparando Ve como tan solo Se le acaba de regresar Con ese suplex Lo ha llevado a suplex Directamente en el esquinero Esto puede provocar Una lesión Pero el mismo Joe Lider No cayó No cayó en un lugar Pues totalmente Recuperado Ha caído en un lugar Totalmente peligroso El mismo Joe Lider Pero vamos a ver Como Black Golden Está cazando a su oponente Lo va a cazar Lo va a cazar Con ese vuelo Va a volar Y creo que Cuidado Ve con esa tensión Tan solo Acaba de llegar Con esa patada Ahora si me ven Joss Daniels Tremendo Tope Tope con hilo Ahora si acaba de caer Ante la humanidad El mismo Joe Lider Y así es Como tan solo El público Se acaba de encender El público Está bastante feliz De ver todo esto Y después Después de Todo lo que Acaba de suceder Estos hombres Quedan totalmente Tendidos ahí En el suelo Oye oye Se escucha mucha tensión Por los aficionados Muchos gritos Lider Lider Black Golden El público Muy dividido Hemos visto como Pues esta lucha Ha dado mucho Sobre estos oponentes Están sudando El sudor de gota Vamos a ver Que va a pasar En esta persecución El conteo Del mismo Catri Está siendo específicamente Muy rápida Muy rápida Si 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 El conteo El conteo es muy rápido Muy rápido Como tú lo comentas Y ahora si Se están recorporando Están ingresando Pero ve Como tan solo Le acaba de dar Ese raquetazo En el filo Del mismo cuadrilátero Ahora si Que Joe Lider No se queda Con las manos cruzadas Pero oye Ve Segundo raquetazo Por parte de Goldenfly Está tomando la ventaja En esta lucha Lo acaba de frenar Tremenda bofetada Que le acaba de dar Ahora si Con este estilo De bomberos Lo está preparando Que es lo que trama Este hombre Va a caer Va a caer En el precipicio En el filo Del No Ve Directamente El impacto Ahora si Mi buen José Como tan solo Joe Lider Se le acaba de aplicar Estamos viendo Un Joe Lider Bastante dominador En esta lucha Que ha sabido Responder muy bien En todo momento Ha sabido En que momento Actuar Y en que momento No Y ahora si Que lo estamos viendo Y yo ya Lo estoy oliendo Quien va a ganar Yo también Estoy oliendo mucho No se si no me bañe Pero vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar En esta lucha Se escucha Pues mucho peligro El asunto O sea Ha puesto muy peligro Porque sabemos Que ambos tienen experiencia En este tipo De estripulaciones De lucha libre Extrema Y el mismo Joe Lider Creo que está Otra vez De incorporarse Abajo al cuadrilátero El mismo Golden Flame No se puede levantar Parece que Se ha quedado lastimado Pero vamos a ver Inmediatamente Como Joe Lider Trata de subir A su oponente Sobre la misma lona Vamos a ver Que va a suceder Pues una rivalidad Que se dio sola En esta arena esperanza Esperamos Ver a Jaco Gitano Exponiendo El campeonato Semicompleto En esta arena esperanza Pero parece que Tenías algo más preparado Que era el nuevo Joe Lider Y está ingresando Por las escaleras Vamos a ver Como le pegan Esa tremenda patada En la cabeza Ven como lo está preparando Ahora si Lo acaba de reincorporar Al mismo Joe Lider Con ese movimiento Inicia el contra Rápidamente Número 1 Número 2 Y nada Se lo acaba de quitar Justo a tiempo La fuerza que tiene El mismo Joe Lider Que se lo acaba de quitar De un solo movimiento Y vamos a ver La desesperación Al mismo Black Golden Quiere amenazar Con un golpe Pero eso puede provocar Una situación De descalificación Al mismo Black Golden Vemos como Sigue renegando Con los aficionados Sigue renegando Con el mismo Catrín Vamos a ver Atención Que está pasando Lider Lider Parece que Golden Y Lider Pues están pensando Las cosas muy bien Al parecer No sabemos Que es lo que está sucediendo En este momento Me vejo Daniels Pero ve como tan solo Oye Que pasa por parte Por parte de los pasillos De la arena Que es lo que acaba de suceder Que es eso No le entiendo Que acaba de pasar No se si fue Una situación incómoda Parece que entre aficionados Estaban peleando Pero vamos a ver Inmediatamente Al parecer Ya han detenido Pues esta Pleito entre aficionados Pero vamos a ver Que va a suceder Entre John Lider Y el mismo Black Golden Ahora si que estamos viendo Al mismo Joe Lider Bajándose al cuadrilátero Que es lo que está buscando Este hombre Ahora si que lo acaba de encontrar Acaba de tomar Esa misma silla Ahora si Le está reincorporando Al cuadrilátero Ahora si que estamos viendo Que no es una silla Pues ahora si Una silla común Y corriente De metal Sino que una silla De plástico Y ahora si que le está poniendo En el centro del cuadrilátero Y no le va a bailar No le va a bailar Lo va a golpear duramente Va a buscar Pues algo Para llamar La atención De los aficionados Veamos como se estrella Contra el filo De la misma silla Y ahora si que lo está posicionando Inicia este conteo rápidamente Número 1 Número 2 Y nada Una vez más Está respondiendo Joe Lider Quitándose encima Al mismo Goldenfly Está dejando Dejar encima El mismo Black Golden Pero vamos a ver Inmediatamente Como está preparando Esa silla El mismo Black Golden Al mismo Joe Lider Y le pega Con ese derechazo Duramente Vamos a ver Como Black Golden Está tratando algo más Y viene con ese derechazo Lo amenaza Parece que no lo encontró Y Lider lo lleva Ahí Esa es la silla Ve nomás Como acaba de responder Bastante bien Por parte de Joe Lider Hemos visto Muy buenas respuestas Número 1 Número 2 Pero nada Joe Lider Perdón El mismo Goldenfly Pone resistencia En ese conteo Y así es como tan solo Estamos continuando Con esta lucha Idealmente Vamos a ver Que va a pasar Una lucha totalmente Que se ha pasado De control Pero vamos a ver Como lo va a tratar De llevar ahí Hacia el mismo filo Oye Oye Que acaba de suceder No entiendo nada Vean como tan solo Lo acaba de pisotear Directamente al rostro Joe Lider Viene bastante calmado Viene bastante calmado Sin embargo Hemos visto Goldenfly Como En todo momento Viene como bastante cansado Viene bastante adolorido Después De recibir los golpes Por parte del mismo Joe Lider Pero ve nomás Tremenda respuesta Que estamos viendo Ahora si que se está poniendo Las pilas Y ahora si lo estoy llevando Con esta lona 1 2 Y Casi Casi se acababa esto Solamente fueron 2 2 segundos De esta lucha Vamos a ver Que va a pasar A menacer A Black Golden Al Catrin Al Catrin de oro Perdón Por un momento Pensé que era Rufián de oro Parece que es mi Oye Foul No lo vio El mismo Catrin Foul 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 Que le acaba de dar Número 1 Número 2 Y ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió? Hipócrita Sí señora Acaba de llegar Acaba de evitar Esto que realmente Es totalmente Eso Néstor Oye Ese gas bajo la manga La hipócrita Le ha arruinado Pues el final De esta lucha Al mismo del John Lider Le arruinó totalmente Al final Al mismo del John Lider Hipócrita Pero Golden Está cazando A John Lider ¿Vos se da cuenta? Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Oye Ahora si es faul Ahora si Con ese faul Ve como tan solo Le acaba de dar Un poco de su propia medicina Y ni se cuenta Número 2 Número 2 Pero nada Con tremendo faul Que acaba de recibir Aún así Pone resistencia Es vital conteo Y se lo acaba de quitar Justo a tiempo Justo justo a tiempo Se lo acaba de quitar encima Oye Ha puesto esa silla Y no es para bailar Como tú te lo comentabas Israel Bala Vamos a ver ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser el final? ¿Cómo va a culminar esta lucha? Y ahora si viene Vamos a ver exactamente Como lo ¡Oh! Ahora si Directamente Directa Directamente Tremendo dolor Me da ojos Daniels Ahora si que hasta a mi Me dolió Y estamos viendo Como el mismo Joe Lider Está tomando la ventaja En esta lucha Lo está posicionando Está metiendo La cabeza Del mismo Goldenfly Y ahí En la misma silla Se está preparando Y al parecer Lo va a culminar Lo va a culminar Ahora si ¡Cuidado! La cabeza quedó Pues enredada ahí ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede? Ve como tan solo Lo está jalando Inicia el control Rápidamente Número 1 Número 2 Y número ¡Ah! ¡Caray! ¿Qué pasa? ¡Hipócrita! ¡No me lo puedo creer! Le acaba de pegar Al mismo Joe Lider El mismo Hipócrita Ha llegado para intervenir Parece que no deja ganar Pero ahora si Esto provocó un fallo Con espaldas planas 1, 2 y Y 3 3, 3, 3 Ahí lo tienes Acaba de ganar Al mismo Black Golden Con trampa Sin trampa Creo que Esta fue una lucha No oficial Una lucha Con mucha ventaja Por parte de Golden Fly Como tan solo Hipócrita Le acaba de dar El honor De poder llevarse La victoria De esta noche Y ahora si Que lo estamos viendo Como tan solo Le acaba de ayudar Le acaba de ayudar Muchísimo En esta lucha Y ve como tan solo Le está aventando La silla Se encuentra Bastante molesto ¿Qué digo molesto? Enojado Totalmente disgustado Sobre esta lucha Si creo que si Inmediatamente ¿Qué va a pasar? Hemos visto que está Totalmente disgustado Vemos como Líder no le gustó Pues el final De esta lucha Creo que El público estaba Pues con la fe Con John Líder Se llevó mucha trampa Mucha Asba bajo la manga Entre Líder El mismo Black Golden Pero vamos a ver Que va a suceder Esperemos ver esa revancha De estos dos hombres Que han demostrado La calidad Aquí en Guajara En diferentes luchas Creo que hemos visto Como pues han marcado historia Han puesto Pues en Guajara En alto Hemos visto como Han enfrentado A muchos luchadores Fuera de este municipio Y vemos como Se están levantando en pie John Líder Ayuda a Black Golden A levantar Ahora si lo ha ayudado Y vemos Inmediatamente Como ha terminado Esta lucha Esperemos escuchar Algunas palabras John Líder le ofrece Le estrecha la mano Al nuevo Black Golden Y así es como El mismo John Líder Le estrecha la mano Al mismo Black Golden Y le da Pues nada más y menos El respeto ante todo Ahora si que Esto es de caballeros Esa manera de como Se expresa De como tan solo Sus acciones La educación En el mismo Joe Líder Ya lo estamos viendo Como tan solo Estos aplausos Que los están recibiendo Y bueno Amigos Daniels Ahí estamos viendo Como tan solo Se está bajando El cuadrilátero Uno de los integrantes De los perros del mal Ahora si Al parecer Quiero compartir Algunas palabras En unos instantes más Vamos a escuchar Algo Que quieran compartir Estos luchadores Y ahora si Que está pasando El micrófono Y vamos a escuchar Solo me queda Agradecer Nuestro motor A toda esta arena Pero sobre todo A todo este bello público Que asiste semana a semana Estaba un boleto Para ver Estos programas De lucha libre Porque gracias A todos ustedes Somos lo que somos Y estamos donde estamos La verdad Muchas gracias A todos ustedes Yo recuerdo bien Que hace ya 29 años Yo salí De una arena Pequeña como esta Tú te acuerdas muy bien De cuál fue Hace 29 años Y Creo que sigo En el gusto del público A mí me enseñan una cosa Que ya sea Con una persona Con 10 Con 100 Con 1000 O con 100 mil Nosotros nos luchamos La madre por todos ustedes Porque nosotros Si nacimos luchadores No nos hicimos Gracias 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 Estas chavos Te hace fácil Echale más ganas Una vez más Quedó demostrado Que la experiencia Hace mucha Diferencia Felicidades Tienes unos huevos Bien puestos Pero te falta mucho Pero esto No se va a quedar así Ni yo que me gusto Por la culpa De esos metiches Ya miren lo que pasa Cuando el público Se mete Los luchadores No deben de participar Ustedes van a dar un boleto Pueden gritar Y hacer lo que ustedes quieran Desde su lugar Pero nunca Metense en el espectáculo De nosotros Porque si no Tenemos que Devolver la agresión Dos de acción Tiene la reacción Así que por favor Respeten el trabajo De luchador Nosotros respetamos Con su trabajo Como el espectáculo Que para eso pagan No queda justo Ni tú Ni mucho menos Con las metiches De sus referencias Se queda un buen luchador Así que Te pido la lucha De revancha Ponen otra piota Se lo pido Al plástico público Que viene semana a semana ¿Tiene lucha De revancha ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pero? ¿Sí? ¿Pero? Tiene que ser Lucha extrema Lucha extrema Lucha extrema Lucha extrema Lucha extrema Buenas noches Arena de Esperanza Te reconozco Eres uno de los mejores Luchadores extremos Aquí en Guadalajara Tú iniciaste La lucha extrema Aquí en Guadalajara Y como eres Mídalo En lucha extrema Me late Esa revancha En lucha extrema Porque enfrentar Mídalo Es para vender Entonces ya Está pactado Ante todos ustedes Próxima vez Que me hayan programado Yo un líder Por favor Así están Invítale a toda la gente Para que vean Lo que es una verdadera lucha Entre el alumno Y el maestro Así que ya saben Gracias Esperamos la siguiente vez Porque los dos programados Es calidad de lucha Y de muy buena lucha extrema Así que ya saben ¿Dónde está el perro? Gracias familia Por habernos acompañado Aquí en Soleno de Esperanza Nos vemos El siguiente Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!